Bendiciones de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo desde Puerto Rico, Yauco para el mundo, por ende, por ende, para no entrar en redundancia, internacionalmente hablando. Bendiciendo, presentando verdad de reino, verdad de reino. Bueno, me han llamado muchos, he tenido llamadas después que presenté la primera y segunda parte de lo que se tituló o lo titulé la inmoralidad sexual en el creyente, en el feligrés, en el seno de la iglesia. Parte 1, parte 2, esta es nuestra parte número 3. Después que presenté eso he tenido llamadas como usted no tiene una idea. Audios grabados de gentes compungidas, gentes que no se pudieron comunicar conmigo con una llamada, pero me dejaron un audio grabado por WhatsApp llorando de lo arrepentido que están en haber caído en ese terreno y haber estado. Me dijeron, maestro, pero desde que escuché de usted estas grandes verdades que no se tocan en nuestras congregaciones, por muchas razones, por muchas razones. Uno, porque no es el interés de muchos ministros. Hay muchos ministerios en nuestra iglesia que lo que están es gerenciando, no están pactoreando, no velan por la vida de santidad, por la moral, por la ética, por las reglas. Si se puede llamar de urbanidad, la conducta con la moral, principios del reino en el cual el creyente debe caminar. La mayoría de nuestros ministerios no son todos, pero los hay, los que están interesados en la plata de la gente, el dinero, el dinero, en un mamón interno, en una filalguria, filalguria, término que utilizó Pablo para hablar del amor al dinero, fila de filiguria y de luguria. Ya nuestros ministerios no son todos, pero los hay, están viendo nuestros feligreses no como ovejas, sino como cabezas de ganado. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánta plata hay? Se perdieron los valores, se perdió todo. Me han llamado y me han dicho, maestro, es impresionante, la verdad es que usted enseña, que usted presenta. Mucha gente sumergidas en la inmoralidad sexual, tristes, congojados, heridos, después que cometen este pecado, porque esos sí son hijos de Dios, sí tienen justicia, sí tienen vida, sí está el espíritu allí. Y aunque se complacen en lo que hacen, después que caen se sienten mal. Y yo los entiendo porque caí, yo vengo de ese terreno, donde caía y pedía perdón. ¿Cuántas veces pedí perdón y cuántas veces caí? Ya llegó el momento en que me quería como, como entregar a esto, ya abandonarme a esto, ya no lucho más con esto. La gente está sumergida, porque es que no hay ministros de restauración, ministros de gracia, donde tú le puedas contar esto, confesarle un pecado de inmoralidad sexual, y te puedan tender la mano y ayudarte con un consejo, disciplinarte, que la palabra disciplinar es instruir, corregir, instruir, presentar pautas, hacer un seguimiento, buscar la forma de cómo te sacamos de allí. No disciplinar es sentarte a la banca negra y divulgarle el pecado a todo el mundo, que todo el mundo sepa el pecado en el que tú caíste, pero que hay una falta de ética ministerial que tú le confiesas al pecado al pastor, y después lo sabe toda la iglesia, toda la congregación lo sabe. Es triste eso. Entonces, maestro, para divulgar este pecado a un hombre, que después se lo voy a decir a todo el mundo, mejor me sumergo yo y me quedo callado yo y me hundo yo en esto. Yo lucharé con esto, yo veré como brego con este asunto. A Dios gracias, yo vengo de ese mundo, me conseguí con un hombre que me ayudó, un ministro de gracia, no un desgraciado como ministro, un ministro de gracia, que me tendió la mano. No sé si él vendrá de ese mundo, si él cayó, si me entendió porque cayó en ese mundo, viene de ese mundo, nunca me lo dijo, o lo entendió por las escrituras, por los principios que presentan las escrituras, pero me ayudó, me tendió la mano, me ayudó, me sacó, hoy se lo agradezco. Un hombre que está altamente bendecido, ahorita está en Europa, Dios lo está usando grandemente, me reservo su nombre. Y me han llamado, un audio de un hermano llorando, agradecido por Dios, de haber escuchado este mensaje, me han llamado a diferentes géneros, tanto hombres como mujeres, preguntándome muchas cosas, preguntas como tú no tienes ni idea, porque es un tema que no se toca en nuestras congregaciones, gran porcentaje, se ha demostrado, ya lo dije, que un 60% de nuestras mujeres en nuestras congregaciones tienen fantasías sexuales con sus líderes. Un gran porcentaje, un 80% de nuestros religioses están sumergidos en la pornografía, un gran porcentaje, como tú no tienes ni idea. El montón de ministros, sea cualquiera que sea el ministerio que tenga o el cargo que tenga y están ministrando en el púlpito, cayendo en ese tipo de pecado, unos lo hacen accidentalmente, porque cayeron, pidieron perdón y se levantaron, otros porque hacen planes y proyectos para hacerlo. Ya no hay temor, ya la moral, la santidad y la consagración es común. Ya el pecado es común para la gente, debo decir, corrijo, el pecado, la práctica, el pecado es común dentro de la iglesia y cuando el pecado es común dentro de la iglesia se pierde el sentido de santidad, de respeto, de honra. Eso se pierde todo. ¿Qué falta hace que regresen los tiempos de Ananía y Zafira? Hubo un hombre que le hicieron esta observación y le dijeron, ¿por qué los tiempos de Ananía y Zafira no vuelven? Y él dijo, porque si volvieran cada iglesia tendría que tener en el sótano una morgue para depositar a los muertos que cayeran. Porque ahorita hay una oleada de deparabación sexual, moralmente hablando, una inmoralidad aceptada dentro de la iglesia, que el que no coge de una pata coge de la otra es el que no coge porque es moncho. Así, otros problemas con el dinero, lo de ellos es dinero, filalguria, un mamón interno, un ídolo, el Washington, el dólar, no importa nada cuánto hay para eso, el otro, la sede prestigio, la palmaíta, el reconocimiento, porque donde crees tú que nacen y surgen tantos apostolados, porque nadie se quiere quedar atrás, nadie se quiere quedar atrás. Esto está acabando, esto se lo está llevando a quien no trajo y son temas que no se tocan. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en el mundo espiritual? en ese mundo en ese mundo que nosotros no vemos, por ende, con nuestros ojos físicos, con nuestros ojos espirituales lo podemos ver a través de los tonos del espíritu, discernimiento del espíritu, visión, los tipos de visión, podemos ver y aún en la información que nos da las escrituras sagradas, también podemos percibir, captar y se nos puede iluminar, se nos puede iluminar qué se da en el mundo espiritual, qué se rompe cuando se cae en este tipo de pecado en la inmoralidad sexual, qué se rompe en el mundo espiritual en relación a Dios y a mí como padre, no en nuestra relación, les voy a decir porque la relación es el parentesco que tenemos, él es mi padre, yo soy su hijo, él es mi padre, yo soy su hijo, qué pasa con nuestra comunión con nuestra intimidad con el padre, como su hijo, qué pasa con nuestra comunión y con nuestra intimidad con Jesús y qué pasa con nuestra comunión y mi intimidad con el Espíritu Santo que es el que está morando en mi ahora. Cuando nosotros caemos en este tipo de pecado en la inmoralidad sexual, cometemos tres tipos de pecado en contra de la persona del Espíritu que es el que está morando en nosotros, por ende en contra de Dios, en contra de Jesús, que es profanación de atracción y sacrilegio. Estos tres tipos de pecado, profanación, de atracción y sacrilegio, como templo del Espíritu Santo que somos, nosotros somos morada y templo del Dios viviente por el Espíritu. Esto trae como resultado el que el Espíritu Santo que está en nosotros se apague y se contriste. ¿Se acuerda que le enseñé en que Jesús tipificó al Espíritu como ríos? Ríos es plural porque son muchas las cosas que Él viene a hacer a nosotros y el río nunca viene a estancarse sino a fluir y río porque ríos, te voy a decir el plural porque son muchas las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer a nosotros y río la característica es que el río nunca se estanca siempre está fluyendo. Una de las causas que el Espíritu Santo está estancado en nuestras vidas, esto es contristado y apagado es por causa de este tipo de pecado entre otros pero este este tipo de pecado lo contrista lo apaga lo deja inoperante en nosotros. Lo duro del caso es que a quien tenemos que tener atado es al diablo lo tenemos suelto y a quien tenemos que tener suelto es al Espíritu lo tenemos atado contristado y apagado. Pablo le digo a Timoteo avivas el don de Dios que está en ti que se te fue dado por la imposición de mis manos y el don de Dios que está hablando Pablo está hablando del ministerio está hablando del Espíritu Santo porque nosotros tenemos que ser como el sacerdote en el antiguo tratamiento que no dejaba apagar el fuego en el altar como se aviva el Espíritu Santo a través de una vida de consagración apartados totalmente para Dios cumpliendo con los principios del reino los principios del reino eterno que están revelados en las escrituras estudiando indagando escudriñando la palabra para descubrir cuál es el pensamiento de Dios y descubriendo el pensamiento de Dios caminar en ese pensamiento vivir en ese pensamiento hablar el pensamiento ejecutar el pensamiento a través de la oración en el pensamiento de Dios mi vida de intimidad en el pensamiento de Dios a través de mi adoración entendiendo lo que es adoración mi alabanza en el pensamiento de Dios pues yo avivo el fuego donde Dios que termine que sea el Espíritu Santo no lo mantengo apagado entonces fíjense lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los corinchos el capítulo 6 verso 12 el 20 cito todas las cosas me son lícitas allí el texto en algunas versiones me son permitidas mas no todas convienen observe bien el pensamiento de Pablo mire como Pablo entiende esto por el Espíritu mas no todo me conviene todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto el uno como a la otra destruirá Dios pero el cuerpo no negativamente no es para la fornicación o sea para la inmoralidad sexual sino para el Señor oiga que está hablando en sentido de cuerpo sino para el Señor está hablando en el punto de vista externo no interno externo ok está hablando en sentido de cuerpo el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo dice no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo está hablando en sentido de cuerpo oiga bien porque después va a hablar después va a hablar está hablando pues del punto de vista externo después se va a hablar interno cuando habla del Espíritu como morada del cuerpo como morada entonces dice no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo quitaré dice Pablo pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera amputaré yo me amputaré yo del cuerpo de Cristo me amputaré yo del cuerpo de Cristo siendo parte del cuerpo de Cristo me amputaré para unirme al cuerpo de una ramera de ninguna manera de ningún modo dice Pablo o no sabéis que el que se une con una ramera está hablando de la inmoralidad sexual es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne es el principio del en el en el en el en el Edén pero el que se une al Señor un espíritu es con él oiga huir de la inmoralidad sexual no la no la resista porque no vas a poder huye de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca el que presta su cuerpo para la fornicación está cayendo en transgresión pecado entonces dice Pablo algo así como que si no te interesa esto en sentido de cuerpo en sentido de miembro algo externo voy a lo interno o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro que no soy vuestro que vuestro cuerpo no te pertenece a ti porque habéis sido comprado por presos de sangre o sea el cuerpo tu cuerpo no te pertenece a ti es propiedad de Dios y donde el Espíritu Santo mora glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus los cuales son de Dios no son vuestros lo que Pablo quiere decir es quien soy yo para tomar decisiones con mi cuerpo o con el cuerpo el cual no me pertenece a mi porque yo fui comprado con presos de sangre yo le pertenezco al Espíritu Santo o sea tu cuerpo mi cuerpo después que nosotros aceptamos el plan de salvación que Dios puso la justicia divina y puso la vida eterna y puso morales el fruto santo ya tu cuerpo no es tu cuerpo no es tuyo es propiedad del Espíritu o sea lo que Pablo quiere decir es quien soy yo para amputarme como parte del cuerpo de Cristo y unirme al cuerpo de una ramera externamente hablando pero si voy a lo interno que es más profundo el mensaje la compromiso y la responsabilidad es más profundo pero quien soy yo para tomar mi cuerpo y prestarlo para mi moralidad sexual cuando no me pertenece consulté yo con el Espíritu para hacer eso porque no tomo en cuenta que en mi hay una persona que es santa tres veces santo que es el Espíritu Santo que fue puesto en ti y no respetas eso no honras eso sino que estás usando su casa para la moralidad sexual cuando tu haces eso deliberadamente porque haces planes y proyectos para pecar tú te encierras en un sitio a ver pornografía porque estás viciado acostumbrado estás adicto a eso y haces planes y proyectos y ya tú sabes cuándo porque te pones a chatear con otras si eres un hombre con una mujer o si eres un hombre con otro hombre cuál es el problema también puede darse para la homosexualidad te pones a chatear con otro con Whatsapp con la web a mostrar tus miembros tus genitales desnudarte masturbarte para que ella te vea o él te vea o viceversa porque lo digo porque ya esto ya esto es algo que se me han confesado y ha sido testigo de muchas cosas que han pasado de este tipo de pecado de inmoralidad sexual dentro de la iglesia que si te cuento si me abro y te digo cosas que eso he sido testigo en 29 años que tengo el ministerio usted va a caer para atrás cuando haces esto de una forma deliberante planes y proyectos para pecar porque una cosa es que tú caigas fortuitamente ocasionalmente caíste te levantaste te piste perdón y damos para adelante pero otra cosa es que tú tengas eso en la mente desde que te levantas pensando en eso tienes una mente carnal corrompida entrebrecida fana cauterizada una mente reprobada no tienes una mente del espíritu no meditas en el espíritu de Dios sino estás pendiente de la inmoralidad sexual desde que te levantas hasta que te acuestas estás pendiente de eso una mente sucia depravada podrida entenebracida ajena al pensamiento de Dios maestro es posible que en la iglesia haya gente así sí lo sabe tienen justicia tienen vida tienen el espíritu pero viven como que si fueran espías del diablo dentro de la iglesia están muchos participan en el altar están en el altar levantan banderas levantan estandarte dan gritos de jubilo dan gritos de guerra aplauden diezman ofrendan y pausa de contar eso está dentro de la iglesia maestro que es profanación uso irrespetuoso profanación es el uso irrespetuoso en forma deliberante y premeditado en actos de alevosía en estado de conciencia sabe lo que está haciendo de cosas objetos incluso personas a las cuales se consideran sagradas es también el darle mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos cuando yo todo lo que Dios me entrega lo que Dios me da es para el reino para el reino cuando yo uso el dinero que Dios me da para eso no es inversión para gastarlo en la pornografía para darle mal uso en la pornografía esto que voy a decir eso me me pateó término militar en Venezuela militar me pateó significa me sacudió el espíritu me dio duro fuerte lo que voy a decir ahora yo conocí lo conozco de un tiempo que no lo veo el gerente general de un sistema bancario en Venezuela creyente amigo seguidor de mis predicaciones por YouTube fue el hombre que financieramente Dios lo usó para para bendecirme para bendecirme en diferentes áreas bancariamente hablando créditos tarjetas cuentas un hombre que Dios puso al frente para bendecirme financieramente y cuando él me entregó mis dos tarjetas de crédito las más sofisticadas que pueda tener el sistema bancario en Venezuela me dijo maestro sabía usted que yo tengo conocimiento de lo que usted va a hacer con esas tarjetas de crédito que yo puedo tener conocimiento de eso de paso tengo y sabía usted maestro sabía usted que yo sé en que usted invierte que usted compra y mire aquí hay un ministro que forman parte de estos cinco ministerios o sea un apóstol profeta evangelista pastor y maestro y entre ellos varios donde recibieron tarjetas de crédito de este sistema bancario y lo que más me ha dolido y me ha enterado maestro es ver cómo le están dando uso a la tarjeta de crédito comprando películas pornográficas obteniendo citas citas en lugares nocturnos donde se mueve la pornografía y se mueve la inmoralidad sexual y yo me di cuenta por el sistema yo me di cuenta que quiero decir con esto eso es profanación cuando el dinero que Dios me da todo mi carro mi casa mi bien todo lo que Dios me da yo le doy mal uso inclusive lo utilizo para la inmoralidad sexual porque a mí me es más fácil a mí me es más fácil meterme en un reservado con mi carro propio en el sentido de José Briceño te lo voy a decir te voy a ponerme de ejemplo a mí me es más fácil en Venezuela y en el mundo entero porque soy reconocido meterme en un sitio nocturno con un carro propio que agarraron lo que llamamos en Venezuela un taxi un libre pagar una carrera que me lleven porque corro el riesgo de que el chofer me coloca entonces me es más fácil con mi propio carro porque yo no tengo carro no tengo vehículo estoy a pies pues es más difícil que lo haga pero no me dé el señor un buen carro no me dé el señor una buena camioneta no me dé el señor un buen vehículo nuevo de cero kilómetros porque entonces lo estoy usando para la inmoralidad sexual se presta para eso pues es más fácil ahora tú sabes ahí me veo eso es porfaración cuando le doy mal uso a los bienes que Dios me da más cuando tiene que ver con la inmoralidad sexual pero también tiene que ver cuando le doy mal uso a mi cuerpo a mi cuerpo que no es mío es del espíritu le pertenece al espíritu y lo entrego a la inmoralidad sexual eso es profanación sacrilegio es el acto de no sentir respeto por lo sagrado de no tener sentido de responsabilidad de honra por aquello que está destinado y apartado para el uso santo Dios te apartó somos linaje escogido de Dios nación santa pueblo escogido de Dios que nos trasladó de las tinieblas a la luz nos consagró no tenemos sentido de traslado si fuimos trasladados de la tinieblas a la luz ¿qué hacemos en la tiniebla? simplemente yo porque los tiempos que se afirieron en la niña no están no hay quien caiga muerto a su nombre gloria y tenés por allí tú sabes ¿a quién engañan? ¿quién se qué principio está rompiendo se quebrantando en el mundo espiritual ni siquiera tiene una idea de lo que está haciendo y que todo esto que estoy haciendo deliberadamente repercute para el vima de Cristo cuando yo estoy de frente a Jesús person to person persona a persona donde Jesús me va a pedir cuenta por todas las cosas que yo hice inclusive los daños que yo produje por causa de la inmoralidad sexual en la que me moví porque a quién engaña se comete sacrilegio pero también se comete detracción este término detracción en lo secular o normal consiste básicamente en el descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien que tiene la venta en el sentido teológico detracción es el acto de restar el sentido de santidad a lo que por naturaleza es santo teniendo en lo interno poco respeto por lo sagrado es cuando se entra en un estado de mente donde lo inmoral me parece común y normal donde lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado anormal y feo eso es detracción estos tres grandes pecados cometidos en contra del espíritu de Dios y del cuerpo de Cristo por causa del adulterio o de la inmoralidad sexual nos lleva a caer en un terreno de agominación ante Dios corriendo el riesgo de ser desechado desechado por él para su propósito eterno no estamos hablando de la salvación es otra cosa pero quien soy yo en la tierra que soy yo en la tierra y de que valgo y para que estoy cuando ya yo fui desechado por Dios para su propósito eterno en el caso de Saúl el caso de Moisés y el caso de Elí que por consentir el pecado de sus hijos en el templo la inmoralidad sexual fue desechado el montón de gente que fueron desechados en el antiguo testamento porque no tuvieron respeto por lo sagrado señores Pablo da testimonio de esta verdad del desecho estamos hablando de la salvación pero del propósito Pablo dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo tengáis todos aquel que lucha de todos se abstiene hablando del punto de vista disciplinario de todos se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo Pablo personalmente hablando de esta manera corro ¿cómo? no como a la aventura no estoy aventurando tengo un sentido tengo una visión tengo un propósito un objetivo alcanzar no soy un benedicio un vago un delincuente dentro de la iglesia yo sé lo que estoy haciendo de esta manera peleo ya está hablando de correr y está hablando del populista del boxear no como quien golpea al aire como tirando golpes al aire al vacío sino que golpeo mi cuerpo ya la lucha es contra de él mismo está luchando en contra sus propias pasiones eso es lo que está dando Pablo ahí golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servitumbre que fue lo que hizo David después que pecó con Bexabé tuvo sentido de conveniencia el sentido de traslado y todas las oportunidades que se le presentaron la experiencia que él tuvo fue suficiente como para ministrar al alma un espíritu que estaba caído le ministraba al alma bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios David aquí Pablo dice que le ministra al alma hablando del cuerpo dice yo golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo predicador del evangelio de las buenas nuevas para otros yo mismo vengo a ser eliminado eliminado para que para el ejercicio del ministerio ese término eliminado que Pablo utilizó en forma personal en referencia al ejercicio al ejercicio del ministerio es adoquino adoquino que indica rechazado reprobado por su mal testimonio con pérdidas de recompensa eternas de recompensa futuras es triste decirlo que en la actualidad hay triste decirlo ministros que siendo llamados por Dios por causa de su reincidencia en el área de la fornicación o en la inmoralidad sexual en el adulterio perdieron de Dios su aprobación para el ejercicio del ministerio y lo que hacen dentro de la obra de Dios lo hacen por inercia costumbre humanismo estrategias iniciativas propias que no dejan de tener resultados pero para efectos de Dios no tendrán recompensa alguna ante Dios son unos pobres miserables desventurados y desnudos señor la moral la integridad la ética y la equidad es como un gran piso que con derecho podemos desarrollar nuestra fe podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino por lo contrario perderemos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios cualquiera que sea el llamado también se debe tomar en cuenta que el adulterio como acto de traición nos lleva en algunas formas a romper con el vínculo de confianza que reinaba en el hogar trayendo en algunos casos en el cónyuge agredido recuerdos de dicha traición por causa de heridas en el alma que no han sido todavía cicatrizadas por el bálsamo del perdón y no solamente en el hogar sino en una iglesia en el seno de la iglesia ya la gente no confía más en ti dichas heridas que quedan tanto en tu matrimonio en tu esposa en tus hijos en los que te rodean en los congregados esa gente que tú pastoreabas dichas heridas traen molestias rabias desconfianza inseguridad deseo de venganza desgano sexual en el caso de tu esposa y respeto desconsideración abandono descuido impotencia entre otras cosas la inmoralidad sexual puede traer en algunos casos en quien lo comete desgano sexual por su pareja por haber tenido mejores tratos o mejor agrado de excitación en el acto sexual con quien practicaste esa gina de tu casa a tu hogar señores el Espíritu Santo desecha y aburrece la fornicación incluyendo el adulterio la inmoralidad sexual la desecha eso está registrado en Hechos 15 28 29 cuando se reunió el concilio de Jerusalén a discutir las verdades de reino en relación a una iglesia naciente los primeros cristianos se levantó aquel hombre apóstol y dijo porque ha parecido bien al Espíritu Santo ¿a quién le ha parecido? al Espíritu Santo no olvide eso y a nosotros primero el Espíritu Santo tomó la decisión y después nosotros lo entendimos y apoyamos lo que él decida no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias que os abstengáis de la inmoralidad sexual de todo tipo de fornicación de la inmoralidad sexual de las cuales cosas si os guardáis bien haré reitero según lo escrito de Pablo en la única área en relación a la tentación que nunca estaremos preparados para resistir es la fornicación el apóstol Pablo nos manda a huir de ellas es tan dominante la fornicación que tú resistes al diablo y la de ti pero no resistes la fornicación porque no vas a poder con ella lo mejor es huir y no contemplar nunca contemplar nunca entras en el jugueteo con ella porque tarde o temprano caerás en sus lazos en la primera carta Corintios 6-18 ante una oferta que Satanás y la circunstancia nos presenta en el área de la tentación en la inmoralidad sexual para ser libre de ellas no se necesitan las fuerzas de Sansón sino la velocidad de José el mejor ejemplo de esta verdad lo tenemos en la vida de Sansón y David uno jugueteó con la inmoralidad sexual que fue Sansón y el otro contempló que fue David y ambos cayeron en las garras de la fornicación y esto les trajo grandes resultados hasta pérdidas de vida y de propósito en el caso de Sansón debemos tomar en cuenta que nadie cae en actos de fornicación oiga bien debemos tomar en cuenta que nadie cae en actos de inmoralidad sexual o de cualquier tipo de fornicación en relación cualquier tipo de fornicación nadie cae de pronto nadie ¿qué te pasó caí? ¿cómo fue eso de pronto? nadie cae de pronto esto es producto del jugueteo de la premeditación del tantear y abonar el terreno por eso reitero lo mejor es huir de la fornicación y no hacerte el super hombre el héroe el titán del asunto el campeón el inmune de la fornicación nunca olvides las palabras dichas por el sabio Salomón nunca las olvides porque a causa de la mujer ramera y la mujer adúltera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer adúltera caza la preciosa alma del hombre consagrado a Dios y llamado por Dios ¿para qué? para destruirlo proverbio 6 26 señores en culminación en conclusión este tópico la inmoralidad sexual mi consejo como maestro es seamos sabios y prudentes huyamos de la infidelidad sexual por todos los medios y tendremos un hogar una iglesia una vida una comunión un propósito todo relacionado a Dios funcional para toda la vida escúyese Charles Swindon leyendo uno de sus libros dijo una gran verdad que nuestra iglesia es como un leprocomio ¿sabe qué es un leprocomio? un leprocomio es un hospital una reclusión por ende donde están recluidos los que sufren de la enfermedad de la lepara típica enfermedad que la carne se cae a pedazos del cuerpo dice que nuestras iglesias ahorita es como un leprocomio en su mayoría donde tenemos ministros ministrando en pecados en inmoralidad sexual en forma de premeditación y alevosía y donde la moral la ética la responsabilidad la santidad y la consagración se caen por pedazos de la vida de estos hombres pero tendrán su recompensa guárdate cuídate apártate de eso no cambies tu intimidad tu comunión propósito de eso en la vida esa iglesia hermosa que Dios te dio para pastorear el ministerio el ton que Dios te dio el llamado que Dios te dio cualquiera de los cinco apóstol profeta no cambies tu hogar la estabilidad de tu hogar mira una mujer que sepa el daño que te está haciendo con una relación ilícita entrando en el terreno de la inmoralidad sexual una mujer que sepa el daño que te está haciendo no es una buena mujer nunca se me olvida la mejor comida la que tengo en casa no la de afuera la mejor cama la que tengo en casa no la de afuera el mejor baño es el de mi casa no el de afuera la mejor mujer que tengo es la de la casa no la de afuera el mejor calor que tengo es la de la casa no la de afuera los mejores hijos que tengo es los que tengo en casa, lo que yo entenderé problemas de conozco de hombres que dejaron a sus esposas con sus hijos para meterse a vivir con otra mujer y crear hijos ajenos que no son de ellos tiene que estar bien cegado bien ciego bien atarado no tener visión, no tener misión, no tener dirección del espíritu, siempre bien carnal, sensual, alimático bien loco lunático, desenfrenado para hacer esas cosas en la mente cuídese bastante cuídese disfruto yo disfruto dando este tema porque yo salí de allí salí me libró Dios y no quiero jamás volver acá, porque me costó salir pero salí usted dirá maestro porque usted es tan abierto porque usted habla de las cosas así porque usted darse testimonio así no le da pena digo no porque yo quiero demostrarle a los que me están oyendo que si yo pude usted puede usted puede yo no tengo problemas con que te arrodilles y le digas a Dios Señor ayúdame Él te va a ayudar esta es una ayuda estos tres mensajes que Dios me dio para dártelos una ayuda esta es una información de los cuales Dios a través de esta información que procede y nace de la palabra de la verdad bíblica es una ayuda pero eres tú el que tiene que tomar la decisión yo tomo la decisión de dejar esto punto yo tomo la decisión no frecuentes esos lugares no te rodees de ese tipo de personas que los que saben hablar es de inmoralidad sexual apártate de de esas de esas mujercillas que te rodean y que que te seducen apártate de de la de la del internet apártate pero busca ser consagrado para ser que te amo cuando estás en el tribunal de Cristo Jesús te va a decir yo te puse un maestro que te diera esa verdad no digas que no te puse no digas que no te informé no digas que no te eduqué no digas que no te discipliné no digas que no te instruí puse un maestro hay varios maestros que te informaran de esas verdades cuídate yo lo entendí tomé una decisión y rompí con eso punto me ayudaron pero yo tomé la decisión ok toma tú la decisión estás a tiempo el hecho de que estás escuchando este mensaje es porque estás a tiempo todavía estás a tiempo para liberarte de ello ok que el Señor te bendiga grandemente y que este mensaje pueda formar tu carácter puedas resolver y solventar ese problema en la que está estudia tus órdenes está mi teléfono 786-604-3352 tú eres de los Estados Unidos y está mi correo jose n77 briseno a77 arroba gmail punto com no te hagas de la vista gorda tú sabes que está mal y que tienes que cambiar no sigas en ese pecado porque vas a alimentarlo por toda la vida ok te bendice te bendice el maestro del diseño quiere esa mujer respeta esa mujer que tienes en tu casa y tu mujer respeta ese hombre guárdense bendiciones 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 Gracias.